Hola, un saludo muy cordial a todas las chicas de Hola Lola, un agradecimiento total por el apoyo brindado, espero que estén votando, que disfruten como yo voy a disfrutar, esto no es lo mío, pero dicen que hay que enseñar para vender, entonces es un toquecito nada más, un toquecito para ustedes, chicas. Gracias.